Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a punto El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven mami, ven mami, vámonos pa'l Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabo Grito va el colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres vámonos pa' una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada patao' El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisao' Tú estás claro que yo no mato pecao' Tengo un culo como un robo a la gallina y un bovina' ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos para Singapur! Ven mami chula que te voy a puntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul Singapur, 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 Sing Yo te como todo Nós para Singapur Ven Mami chula que te voy a puntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Véngue V vamonos pa el Thul Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, vámonos mujeres No se junten con Chusman El alfa, el jefe, Chael El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor, yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro Hoy saca dedito y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no es coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué 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 La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Elea fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Elea fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Mami A mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de la mamá ¡Toy! Bracar como Poeliditon La momode, la momode": 4 Chigri bai, chigri bai, Chigri bai, con la boca ya me he lleva para Dubai Daré al teteo y chúpame la tetera Frunto ella lo mueve toda la vena se me altera La grala al pique paseo de lo que era Atento a Bogotoll y me la llevo pa donde quieras De ti me gusta to' Subiendo las esas pa' mi amistad' El corito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama más Nunca me has pegado los dientes ¡Mamá! La mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mamá juana, mamadora, está tras deloche que es abusadora Mamá juana, mamadora, está tras deloche que es abusadora Mamá juana, mamadora, está tras deloche que es su presión Italians inundos all the others in the movie Ribucet Family uchessa Dale mami, She feel aIt's a mix She wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay I see you, high choppy Diablo, mami, que culazo Dale conchú, blah 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 Ra, cha, 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 cha Cha, 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 cha. Sono ricos Yuppi Yo estoy solo me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy alante pero antes te va atrás No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la nota que esta vaina está retardada Nunca se cuero que ese culo le voy a hinchar Le quito los pantas y las pongo a brincar. ¡Somos ricos! ¡Yupi! ¡Hey! Siento nieve en mi cuerpo. El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal. ¡Yupi! Mamá Juana, mamadora, datra de lo cheque, es abusadora. ¡Yupi! Mamá Juana, mamadora, datra de lo cheque, es abusadora. Ya él produciendo, fue ya él que dijo. Hoy el que nos unió va a pasar hambre. Yo hice mi dirigencia con tiempo. El alfa, el jefe. ¡Ya! La patilla y la wey, me tienen en curazao. La patilla y la wey, me tienen en curazao. Estamos en curazao, desplazao, estamos pasao. Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao. Tomando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para, ven y párate a pelear Almova hasta los dientes, la mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta 300 mil dolores por party nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te moleta Así como Pechuga, la Golden Blue, ¿por qué tú llevas tanta vida? ¿Y de qué tú quieres ese jet blue? Tú eres como la juzga, mucho humi, poca nota Demagogo en la cara, se te nota Tú eres como la juzga, mucho humi, poca nota Demagogo en la cara, se te nota ¡Ai pati, yai pati, yai pati! Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta carece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo me sé Que la de huese, adentro me crece Tu papá cambia hasta los intereses La nota sazonado, me tiene encurazao La pastilla y la hui, siempre ando recetao Reflachao, bien volao, mírame estibulao No me caigas atrás que voy acelerao Eso que no paso de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplica el movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco, deme en banda, no me entiende Y a mi la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y la hui, me tiene en curazao Meti lien en curazao Meti lien en curazao ¡Ay, pate, ay, pate, ay, pate, ay, pate, ay, pate, ay... ¡Ay, pate, ay, pate, ay, pate, ay... ¡Ay, pate, ay, pate, ay! ¡Las pelucas! ¡Las pelucas! ¡Viral! La peluca ¡Ay, no me voy! ¡Ay, no me voy a quitar la peluca! ¡Tú mueves la chapa! ¡Ya! ¡Tú le das abajo! ¡Ya! ¡Tú eres ratata! ¡Ya! Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, 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 trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Pound, pound, pound to the beat 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 Ay, big rock, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big rock, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and I ball like an athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Pound, pound, pound to the beat 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 Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea No pares de moverlo 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 Ese culo tiene platico pa' sin tobogán Takachi Muragán preguntó chichingán Los brasiles, los panties, los pelos guchigán El último que se pasó en dos semanas Los mataron un Richard Mill en la muñeca Demasiado Mercy Cóndole mujer en un Lamborghini Lara Mercy Flipa, flipa En una motoneta Ando con El Black y la jugajé en el Lec sentido Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el pie, pa' la pie, pa' la pie, pa' la pie, pa' la pie Pa' la pie, 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 pa' la pie No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpidas Por más que le enseño como quiera hacen un tollo Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica polla Tyra, el Happy Records, el Alfa Y los tigres que ustedes admiran Son fanáticos míos Chill Hey, hey Spoiler John Yeah Ladies Ladies You just taste like candy You taste like candy I gotta have some of that motherfucking candy Give me some of that candy Legend, daddy Yakey talk good Hey Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo Yeah Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Yeah Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Bomb, bomb, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Shake it, shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, muévelo Muevelo, ay, break it, big bomb, bomb, muévelo Muevelo, ay, break it, big bomb, bomb, muévelo Muevelo, ay, break it, big bomb, bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso que tu me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matapán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers, que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre del trífera del patio Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to' To' el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son natural o de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMB Te busca cuartos ni con la ubicación por J.P.A. A donde llego hasta los generales están de pie. Tu prio en Bacanón y todos los días andando a pie. Yo sueno en Nueva York, le un guachupito y la va a pie. La calle te aprendí a cada vez que el loco tira. Y las mujeres mueven la nalga como chatira. A los parigüayos los mandamos a hacer la fila. Tú me vienes a montar pila y ni siquiera te despila. Nunca sonando hay que ponerte un par de pilas. Y en la discoteca suena el alto a por pila. A donde llego las mujeres a mí me miran pila. Toma ese palito y la mierda de chivo a pilo. Saben que llevo el sicario. En la calle con lo disponible tengo barrio. Pero él me busca pa' que le rompa al ovario. En el juego tú eres Luigi pero yo soy Mario. Yo soy fake, que me dejes en la esquina que me pasé. Cero coro con balomo como debe ser. Ustedes tienen que besarme en la mano y los pies. Las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed. Tengo verbo, cotorra, tigueras y cucupla. Tú no estás sonando en la calle pa' que te supla. No te compares que tú no eres mi side. Doy lo cuarto en la calle como un wifi. ¡Frescame! Pero eso loco hay que darle bamba. ¿Pero de qué hay que darle bamba? ¿De bicicleta? No, de carro, no. De avioneta, no. De balco, de lo que llegas al bueye, no. ¿Pero de qué? A mí es que dame banda de camión. 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 Dame, dame banda. Dame, 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 dame. Yo tengo nuevo talento en lo que dicen berenjena. Pero con cotorra de la mía nunca ajena cadena. Pa' chiquicar las medallas y el guillo. Yo tengo más valor que los que matan a Trujillo. Él dice que él es duro. Ay, es que yo me quillo. Como dicen los españoles, si me lo dejan lo pillo. Tú me vas a llegar cuando deje de ser el sol. O cuando juegue el tenis con pelote va que vol. Yo cruzo los peajes, manito, sin pagar tol. Si te pasas conmigo, te llevo a visitar el doctor. Pero no el doctor. Que trabajen a los foques y el dembow for un punto. Yo soy el dueño del bloque. A mí es que dame banda de camión. 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 Eo, al que se pase los tajos. Y a los palomos me los como en gajo. El jefe, el movimiento. Yo no te miento. Chael produciendo. A mí es que dame banda de camión. El abusador lo hizo. A los foques. La merma. El jefe récord. A mí es que dame banda de camión. Ustedes creen que saben y no saben ni cruzar la calle. Cuidado que te toca, hijo. Abosador. Bárbaro. No hay forma. Fraco. Tengo una nota. El fronteo y el humor le pasé. De boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las altas suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Mully, pan, 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 pan. Mañana pide pan, 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 pan. Mañana pide pan, 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 pan. Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack. Y si suena la taré suena roto, to, 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 to. Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las altas suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Mully, pan, 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 pan. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Así como la roller, que nunca depresa. Costa pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Costa pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Que yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicard y sofoque. Muévelo, to' mami, no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Pin, 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 pan, pan, pan. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, pan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, 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 pan. Y las pistolas sonan pan, 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 pan. Tú ya conoces, eres Fran, 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 Fran. Aquí los gallos murli, pan, 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 pan. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Ay, el chiquíle mame. El animal, el criminal también. El Yankee, el box. Controlando desde Miami, el alfa, bota, pipa y una tipa. La pata más buena que Dua Lipa, una lipo pa' la pipa, pa' que quede esperanza. Cuando lo suelto suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Dímelo flow. Aquí lo que es Muli. Pam, 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 pam. ¡Pam! Tú estás ready. Música El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos to' Aquí tenemos to' Aquí tenemos to' Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí se hace lo que yo diga. Y es de más que uno diente en un buffet con diseño de sonrisa. Tú no tienes cuarto, no tienes flow, usted es lo que me derriza. Yo me lo como a todos, como que están en una caja de pizan. Haciendo blau, se quedan doblados como en Europa la torre pisa. El dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones. Yo no soy mundial pero tengo más cuartos que pilas de los cotrones. Cuando me metas con este combo le vamos a dar sin condenes. La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones. Llegan tiberones con pilas de crones que no tienen cuartos, no tienen cojones. Demasi de versatilidad, yo tengo patos, tomo un golone. La botella que yo me bebo en la disco, tú estás claro, vale un riñón. Tú quieres que yo te lo diga, su nombre se llama la don periñón. Cuando te lo meto en PR, yo te dejo pila de roncha. Me gusta metértelo duro, tú sabes, el otro es la concha. El padre malo proteja y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre malo proteja y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Jodeína, puta, milagro, sí, codo, guilín. Aquí se hace lo que yo diga, maquín. Veado sin vela a los locos, las putas me tienen loco. Le doy un pase de coco, va a ver sacándose los mocos. Aquí se hace lo que yo diga. Dímelo, niggas, esto es otra liga. Me chingó a tu puta y a sus amigas. Fumando pasto no me da fatiga. Aquí se hace lo que yo diga. Dímelo, niggas, esto es otra liga. Me chingó a tu puta y a sus amigas. Fumando pasto no me da fatiga. Saco la caja y trrrra. Te metí unos pocos, hijua puta. Me saco la caja y trrrra. Te metí unos pocos, hijua puta. Te saco la caja y trrrra. Sabe que soy un hija puta. Tengo la cena y la rosy. Más pegado con el pussy. Estación con boy y la dosis. Caja pero con flow de house. Tengo un peine de Mickey Mouse. Y siempre está encojonao. Yo hoy te tiro un pescao. Que ahí te vas a secuestrao. Con el alfa matándole el track. Mi diamante bailando el da. El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Aquí se hace lo que yo diga. Embarcaciones rápidas de 30 pies motores. 300 de carreras. Force trauma al caberado. Vamos a 30 nudos. La marea no ha bajado. Una Hydra Center con ser llena. Corre este trabajo. Corre el vio Amado Carrillo. En un Ferrari amarillo. Distribuyendo los labrillos. Yo me hice millo, millo. No, no, no. La elfa blanca, chocolate, mi ilfega. Ángeles guerreros de la envidia me cuidan. Aquel que se viró, que Dios lo cuida y bendiga. Que no le voy a perdonar la vida, no aunque lo diga. El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos to, aquí tenemos to, aquí tenemos to. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos to, aquí tenemos to. Aquí tenemos to. Aquí se hace lo que yo diga. Mi piquete está por encima de las nubes. Y con lo que ellos me roncan ya yo lo tuve. Fuck this nigga, un voto nazi. Say, hey, tito, el que te ayude. Tú no me te fe, que eso no hay quien lo dude. No cambiamos, no es plan. Puta en el VIP, botella y genesis. L.O.G. Everybody know me. Quizás es lo que yo diga. Quítate y no siga. Que si me obliga, un golito y te cae en cruce arriba. No es lo mismo roncala cuando la asomo. Tú eres un palomo, aquí le arreglo el plato plomo. Yo un wish. Tengo más de 30 mil en oro. Y mi hate al fronteando con prendas de wish. Ahora morro la y por RD. Me quedé en el Barceló. Subo un selfie que lo que tu puta vino y le llegó. No pueden pisar donde camino. Porque tengo el piquete más cabrón del trap latino. No te voy a mentir, cabrón. En un pico. Chá, él. O pega un disco hay que hablar con nosotros. Los dueños de la talvia. Nosotros no andamos gente. Nosotros andamos un carro deportivo. ¿Qué fue? John Z. Mickey Mouse. Barruco. Bad Bunny. La sensación de un 90 piquete, mi amor. El F-Record. Lo Ho-G. Oh, yeah. Mickey Mouse. Ay, el C-D-A-I, güey. Ustedes no corren ni que lo empujen. No te voy a mentir, cabrón. Coroneo una vuelta y la multipliqué. Me hice millo y después me quité. Gané el mundial joven como Pelé. Invicto me voy. Ya tú sabes cómo andamos hoy. Damas y caballeros, fin dice. La pampara prendía. Fuck you. Tú no entiendes. 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 Coronao. 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 No, Cora. Tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora. Yo te llamo ahora. Que tengo un ser pa' los cueros y otro pa' la señora. Que corona este y te cuenta. Tengo tres contables pa' una sola cuenta. Vestido negro en toda la fiesta. Yo fuera Michael, yo soy 6,2 fuera a los 80. Los diamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo un feeling más prendido que la pampara. Los billetes verdes, flow la máscara. Si te falta salsa, soy la tártara. Se me pe, se me pe, se me pegan todas. El camino a mi cama, la alfombra roja. Me robé a tu baby, desaloja. Yo le di en Hawái, gritaba aloja. Coronao. Yo soy un extraterretre. El mejor desde Santo Domingo. Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo. En el 2020 canta el bingo. Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos. La pamparan pa' un pelabusador. Lo único que me falta en el garaje es un platillo polador. Todo lo que se mete en mi camino se derriba. A mí me disparan como un cohete, voy pa' arriba. Fuck you, tú no entiendes. 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 Coronao, coronao, como narcotraficante, pa' las mujeres dulce, pa' los tigres picante. Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte, al que me falta meter, lo cazan al instante. Andamos ruleta rusa en la casa fantasma, llámala con él, dile que ya llegó la vaina. A los detectores le apagamos la alarma, si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta. Y los bultos, especha, le he dicho, a los demás lo trato como si fuera un dicho. Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios, nosotros andamos en cuartos, por cuero no me oficio. Tú eres una manogra, y si nada logras, es porque usted consume la maldita demagogia. La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya, el huele bicho está escuchando a la paranoia. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao. Coronao, coronao, se lo meto por del lado, yeah, she fucking for the clout, but some nut in her mouth, then I'm out, out, out. Fifty hoes down south, no, don't eat out, Malibu beach house. No dulce, no pussy, she bad and she bougie I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bust a nut one time, then I'm out, out, out AK-47 make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on this baby mama Ran out of drugs, flew the plug, I'm from Uganda Street nigga, I bust a set for $40 Street nigga, I don't fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Coronado, 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 now, now Coronado, coronado, no, now, now Yo, hablamo nunca Porque si te digo que hablamo el mal te tienen esperanza This is the fucking remix Sesh, Lil Pong, Vin Diesel, Mike Towers, and the bass El Alfa, Cha, El, Wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga El hombre El hombre mesitoso del país Con demagogos no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarrarte el contrato Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor Chipsa 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mi tolo, coge fiao Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oh ya, oh ya Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres, la verdadera ganga 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 Monto los aparatos por American Online Tengo un pana que lo recibe y me espera online Están en Nueva York, tú quieres buscarlo Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos Soy un negociante más duro que Rocas Peles Invento los gols de cancha, cancha como Peles ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles Cuando muevas la cadera no digas que duele Llegan los coco bongo, los morenos del Congo Donde quiera que llegamos de una vez la pongo en la cabeza de JRC Y el talento de Naxx, pediré atrás de mí Pero no quiero Naxx Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres, la verdadera ganga 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 Ustedes andan Chucky Con Chucky nada más Yo ando con Chucky, Jason, Freddy, Kruger Jack el destripador El animal, niggas El alfa, el jefe Shaqel Real hasta la muerte Yo, Fabian Eli En el vuelo directo pa' allá En el vuelo directo pa' allá Para Singapur, Sur Para Singapur, Sur Vamos para Singapur Ven, mami, chula, que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo Full, 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 vamonos pal' tour Singapur, Singapur Vamos. ¡Water Thegi badly! Keep it home, keep it home. Keep it home. Vamos para Singapore. Ando con siete amigos con bikini para la pool. Knaft. Tienen testa hechas, manicure y pedicure. Me piden leche y no quieren yugur. Quieren risas, quieren hookah. Hay que darle. Bega' estan shabkano a niveles internacionale. Vieron el McLaren y la home en el Valle de aquino. Con la mano vacía no se sale. Yo hice singa. Seasonzeitango. Y la cubana me dicen que estoy loco para la venga. De hoy se singa, se singa, se singa Y pa' ti ni mandongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque de gasolina ya lo tengo No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelarlas Dogi dogi dog, voy a llegar los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón Sin momento me embarco, tampoco en avión Solo con la mano, pa' Japón Sin momento me embarco, tampoco en avión Solo con la mano, pa' Japón Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Se hace la difícil pero yo siempre le gano Tú vas o tú vienes, ella siempre me dice vamos Saben que somos nosotros a la que salgamos El que se meta mono pues del palo lo tumbamos La que quiera aprender que me haga señales de humo Yo con estos palomos no me uno Si quiero hacer un coro a todos los cueros los reúno En la selva de cemento toda esa gente son de uno Estoy sonando en todos los barrios, la favela y las comunas Llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Young Kings baby Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Saben que yo estoy produciendo como Chael Me cogió confianza ahora me dice mi Chael Pero lo que quiere es ser la cartera Chanel mami Tú sabes a lo que vamos si llegamos al chalet Singapur, 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 Singapur Singapur, Singapur, Singapur Oye, vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Singapur mami in the pool Quédate si te doy un pull Nos salimos si la cartera no está full Como Red Tool le pongo a ver el cielo azul Subimos niveles, no somos regalos y andamos forrados de papeles Yo sé que le duele Que tienen que verme así como la tele Mami no me hagas pregunta Si como tú perfuma siempre te lo untas Ahora te hice la difunta Porque muere siempre que conmigo te juntas Vamos por la cinta Tráemela 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 Ya A ustedes los tengo en la sala de espera Mango China Limones Te guardo una lunai En esta vuelta ando con Mike Towers Jay Kille Farruko Carbon Fiber Music El animal John Travolta Cha Chill A los demás cocos le poseo A los demás cocos le poseo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci y la Dida Pa' que tu me estas llamando Tu no estabas hablando y ahora estas mamando Viajando el mundo representando Lo dejé en el patio porque se están matando Bye, bye Hablamos otro día Voy que me busco dos millones todos los días Pienso en el futuro pero vivo el día a día Por mis hijos me distinto a trabajar yo todos los días Pero pobrecito dime tú quién lo diría Que con papeles de dos mil yo me limpiaría No, 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 no se va a quedar loco, a los demagogos les voceo, a los demagogos les voceo. Siéntate en ese dedo, siéntate en ese dedo, siéntate en ese dedo. Quiero comer, para sila, para grabar videos lo tengo en mi casa. El jefe la para las grasas, todo el mundo pregunta que es lo que pasa que es lo que pasa, que quieren grabar conmigo y lo mando pa su casa. Adoro conmigo pa que te hagas millonario a mí, todo el mundo me prefiere como en el nintendo mario. Emilia maría guachupita los sicarios, represento la bandera. Llevante de este loco Humilde y real Pero con aceite poco Vivo relax No tengo estrés La manta me hace la cortina Y la tiro de tres No me caigará Que te va a quedar loco No me caigará Que te va a quedar loco No me caigará Que te va a quedar loco No me caigará Que te va a quedar loco A los demagogos llevo seos A los demagogos levo seos Siéntate en ese diego Siéntate en ese diego Siéntate en ese diego Ciento, 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 ciento Chá, chile Bueno, ¿qué es el disco? ¿Qué es el motivo? Yo soy Big Boss El Alfa Me vuelve loco Cuando bailes se oirá Y yo me pongo loco con Dembo y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembo y Reggaetón Yo quiero que tú me baile Para yo comer te toa Estoy enamorado Por ti la dejé a toa Te compro una jepeta También una mansión Para que bailemos con Dembo y Reggaetón Yo quiero que tú me baile, para yo comerte toa, estoy enamorado, por ti la dejé a toa, te compro una jepeta, también una mansión, para que bailemos con Dembo y reggaetón, para que bailemos con Dembo y reggaetón, a ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón, me pongo los Giusepio, me pongo los Lebrón, dándole problemas a los maleantes de cartón, en la discoteca todo el mundo se pone en para, cuando llegan los tulpen agarridos y una vez te paras, demasiado brillo moviendo el esqueleto, mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto, desacatado, es que está el chamaquito, yo logré mi sueño porque no me quito, que yo tengo un Lambo eso no es un delito, y con el cuello full de prendas yo no me la quito, Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón, Dembo y reggaetón, y yo me pongo loco con Dembo y reggaetón, 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 y yo me pongo loco con Dembo y reggaetón, Y yo me pongo loco cuando el boom y el gato Dile a tu amiga Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Donde están las nenas buscando jinetes Que aquí andan sueltas como globo con chipete Bien acicala, bien su piquete Y me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren dembow? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo opresión Dile a tu amiga Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Pa' acá Dembow y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Pónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burtos, está matando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la Airfall y de noche con la Prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembow y reggaetón, cartera Luis Bouton Me estavo el de hubal party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón, cartera Luis Bouton Me estavo el de hubal party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco cuando en Bowie se ve todo Yandel, la leyenda, Mike Towers El animal, el criminal, te ve Y yo me pongo loco cuando en Bowie se ve Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres tan fit, me levantan el loco A caco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ellas no los conozco Le pedí 40 champañas y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa, el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigre atrevío Y cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban se catan Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán 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 tirándolo pa arriba pa que baile Gogo Dan baile la me ay 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 bailame Gogo Dan brinca como Tarsan me encaramo arriba de ti te como como un flan la bola se me inflam claro que se me inflam no te estás a maquiando como que son un pibuán tómalo donde guan y no el de los palotes haciendo un cocote de jiria pa donde ve el corte de victoria si crees son locos en la ley ella coge cachapé y pali dolares se busca los gatos en Tior, también en Prada tiene un Richard Milly y una gogola cuadrada bailando Gogo Su cuarto no lo da, la mente de pop y el culo Mira dime el alfa, lo intocable, lo illuminati Real hasta la muerte, oíste bebé Adoro conmigo pa' que este haga millonario Real hasta la muerte, oíste cabrón Adoro conmigo pa' que este haga millonario Adoro conmigo pa' que este haga millonario Con silenciador Con silenciador, cojones cabrón Migo lo peta de fuleta Pa' que yo confirma con JC si en mi país yo soy JC Todo lo que yo pido, todo el mundo dice que si Es un extraterrestre que esta dando cotorra No me tire ventaja, que sobo pa' que corra Rigete con los dientes hechos pa' la foto Regalando cuartos como que me saques lotos Tengo el cuello full de hielo como una nevera Diamante de los buenos halas, la mujer es buena Tú tienes cotorra pero yo animal exótico Igual es que mi carro que toditos son exóticos Va a seguir con tu bla 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 Mi casa es de chirrón y la tuya es de empañeta Adoro conmigo pa' que este haga millonario amar BMW Acuero conmigo pa' que este haga millonario Acuero conmigo pa' que este haga millonario Acuero conmigo pa' que este haga millonario Con silenciador Con silenciador Amor,em Bucos va a firmar, con la zonas En mi zapato lo inbutini Doce cuatro sete, los bananis con los mini Las 잘 aspectas son suicidas rojos diablos lamborghini Pero me clava tu puti y la busqué en el Pagani Estocable vendiendo caples Y el Acapito son inseparables Yo tengo cuatro rutis y me clava tu puti Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Acordo conmigo pa' que te haga millonario Yo le meto el bicho y lo siento hasta los hogarios Tengo una pelea y ahora yo soy bichonario Mi pelea es una cruz y yo también te toca el barrio Acordo conmigo pa' que te haga millonario 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 Con silenciador Con silenciador Llévate del número uno El que nació pa' tener dos pesos se encuentra atrás y se le pierde uno El animal, el sicario Acordo conmigo pa' que te haga millonario Llévate de Mickey Maos Anuel El alfa La para La planta La tabia Abierta de pegar Que bacán porque hay pozo Moviendo los kilos Desde Real hasta Puerto Rico Desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Cha 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 Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jipeta, apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, está nueva de caja Le gustan los problemas, la hooky y la patilla Pero un palomo hermanito ya te lleva milla Tú estás claro que el alfa se respeta Abre la boca y asopla mi trompeta Mueve la cadera 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 De Jesús lo que era Yo soy el crazy, la pampara nueva El marido tuyo conmigo te cela Pero yo ando trucho por ti hasta que tú me lo muerdas Tú eres de los mini, te conocí en Herrera Eres la que da la pampara con la cadera Tú eres de los mini, te conocí en Herrera Eres la que da la pampara con la cadera Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Yo arriba Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Arrrrrrrrrrrr Tengo una nota de orégano poleo Fumo telas de araña, caca careguia y neo Farruko me dio la mierda vieja que ta todo Y se me puso como del tamaño un kitipo Te lo meto entero Yo disparo por chiguetes, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni cotorra Dame hilo de pecado y no sigas borra Uno me quería llegar y está en el 28 Yo tengo la vaina que tol tiempo te ha gustado, patilla y blanco y cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que tol tiempo te ha gustado, patilla y blanco y cama pa' que viva arrebatado El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, los contratos multimillonarios yo los rayo Los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba Tamo activo, con preservativo, tu nama me da la luz y los tigueres lo activo Lo que yo tengo fue su down, no de gratis, y un suzuki pasamos por un bugatti Lo que yo tengo fue su down, no de gratis Y un suzuki pasamos por un bugatti C.O.T.O.T.O.R. C.O.T.O.R. Que mucho me jodió Lo que tú me hiciste Ojalá y que te mientan Así mismo como me mentiste Ya no vuelvo A seguir dándote luz Por mujeres como tú Al amor le puse la cruz Y no confío Te juro que no confío Por dentro me puse frío De ti no quiero saber Deja el sentimiento, Torito Y vámonos con un teteo Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Y banquero Mere cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Andamos en rutas y carreteras Andamos en rutas y carreteras Andamos en rutas y carreteras Tienes que se acatado en la calle coge la serra Andamos en rutas y carreteras Andamos en rutas y carreteras Andamos en rutas y carreteras Tienes que se acatado en la calle coge la serra Ya me manda mi remesa. Todo lo que tengo arriba, es a largo plazo. Duró con la ficha de Pegaso. Yo tengo el mazo, que ella la masa. En la sala, la cocina, el cuarto y la terraza. El mazo, que ella la masa. En la sala, la cocina, el cuarto y la terraza. Andamo on roots carretera. Andamo on roots carretera. supervida. Ruti carretera. Tiene sacataos en la calle. Coge la acera. Curtera, carretera, 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 carrettera. Andamo on roots carretera. Ruta y carretera Estoy desacatado en la calle a coger la acera Prendan el Philly Que se acabó la botella Ella más mía que de ella Todo el mundo roleando y no se acabe el party Aunque llamen los guardias y monten la querella Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo Pónteme arriba pa' darte pa' abajo Te quiero ver como Cristo nos trajo Chingamos y después pa'l carajo Ey, tú caile pa' el espos No somos na' pero te doy con todo Yo no sorprendo y valgo más que ustedes Si en el cuello me engancho la traviscó Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Mere cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Andamos en ruta y carretera Ruta y carretera Andamos en ruta y carretera Ruta y carretera Andamos en ruta y carretera Ruta y carretera Estoy desacatado en la calle a coger la acera Andamos en ruta y carretera Carretera, carretera, carretera Carretera, carretera Andamos en ruta y carretera Ruta y carretera Estoy desacatado en la calle a coger la acera Y del éxito ustedes están lo contrario Y allí Allá Pero allá abajo No inviertan Que van a malgastar el dinero Que van a malgastar el dinero Y allí No inviertan Que van a malgastar el dinero Y allí No inviertan Que van a malgastar el dinero Me llamaron de Colombia Y yo los guapo que en un rato Me dijo un chupi mío Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Rompiendo el escenario Como la dilema Grego Si tiene 30 Grego Lo que tengo parado De mujeres de redes Ya estoy cansado Que traigan Filipinas Uruguay Y Panameñas Llegó el dominicano Con la leña Todos le tienen miedo Al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden Ni por señas Seña Moviendo Los aparatos moviendo Los aparatos El que toca a mi familia Yo lo mato Si el trabajo esta bueno Del olfato Del bowl Del colemtato A mí me da el olor La leybel нужен dale ש Call me llamaron de Colombia Y yo los guapo que en un rato Me dijo El chupi mío Que llegaron los aparatos 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 Me llamaron de Colombia y yo lo jugué a buscar un rato. Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron que llegaron la olla, se fue hace rato. Arriba los que coronaron, con cocos no quiero trato. Dile paquetito le dicen el oro blanco. Si tocan los bancos cuando llamen saben que son tanto, dos aparatos en la muñeca, dos aparatos en el cuello. Valor de New York porque ella es que lo movemos y que sea se la ponemos. Parce que tenemos y tu gata nos va a dar el culo de una la movemos. Coronao, nao, nao, como el Phililpon. El que se ponga bruto le apretamos el botón. Dime quiénes son, ellos de nazón. Ese culo está bendecido, mami, mueve ese chapón que llegaron, llegaron. Vamos pa' la disco a explotar botellas porque coronamos, llegaron, llegaron. Alfa cuando te llamo en dilequio y no que mañana lo llamo, llegaron, llegaron. Vamos pa' la disco a explotar botellas porque coronamos, llegaron, llegaron. Alfa cuando te llamo en dilequio y no que mañana lo llamo. Me llamaron de Colombia, yo lo busqué un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Dos en uno, masacramos los palomos y los chivatos No te respetan los tigres porque son terribles gatos No hay trato, esto es para que respeten los colores Llegamos los latinos a reventar los nuevos shorts Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores No es mal que todos los polis como shorts No le llegas, tú me llegas todo a mí Eso ya lo sé, eso ya lo sé Mami, chula, ven aquí Si quieres conocer, si quieres conocer Quiero que me bajen los brugales al VIP Que todos tienen sed, que todos tienen sed Hablando a mí con los body por ahí Copamos USA, copamos USA Me estás llamando de redes porque el alfa me dio el contacto Me dijo un yeri mío que llegaron los aparatos 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 El animal, el criminal de Vax Treino Noriel D'Angelo República Dominicana Argentina Puerto Rico Yo le presto el banco Y el banco le presta a ustedes Chachil 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 Colombia en la casa Me llaman mis pepa Quieren ponerle la carne a esta arepa Chachil 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 Llegando al safari y y y y y y y Desde hoy me tendeciólo Tendenciodore, tendeció le cule Sule, mule, mule Sule, mule, mule